¿Qué hacéis con las grabaciones? Pues estamos guardándolas y en breve empezaremos a subirlas ya a YouTube para conectarlas y ligarlas con la página web de Sasoy Cotarra y dejarlas allí. Ahora, cuando se graban, ¿dónde quedan? ¿En Dropbox o dónde? Sí, por defecto hay que grabarlas en una cuenta de Dropbox. Y además la grabación que queda no es lo que está viendo cualquiera de los participantes, sino digamos el sistema por defecto que es dando la pantalla principal al interlocutor que toma la palabra. O sea, es una grabación automática. Están bastante ocupadas las grabadoras del sistema, por lo cual no siempre es posible grabar con el mismo Gypsy. Y la grabación es en una calidad mediana. Hay otros sistemas de grabación que es con Windows G o con otras fórmulas que igual aseguran una mejor grabación y que pueden asegurar que la edición la vaya haciendo quien toma el mando de la grabación. O sea, pudiéndose ver, por ejemplo, la vista mosaico, que también es interesante en ocasiones. Yo, de hecho, la grabo por medio de copiar pantalla de Pinnacle y eso es lo que hago. Por eso yo voy jugando con quien está hablando. Ahora todavía no estoy grabando, pero ahora lo tengo en modelo mosaico y estaría todo el mundo. O sea, yo voy jugando con eso. Sí, hay varios sistemas. Yo utilizo otro que es Flashback, que lo hace bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, lo graba con la extensión FLV, luego hay que transformarlo, etc. También es otra alternativa. Sí, ya me he encontrado. Estoy justo grabando, me habéis pillado grabando. A ver, ¿dónde te tengo yo? Que no te veo. Háblame otra vez. Segundo, Gusti, hoy. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Todo en orden? Buenos días. Encima de tu icono pone mi, pues pincha y pon tu nombre para que sepa dónde estás, que no me sale. Pues estoy buscándome, ¿eh? Mi, ¿dónde pone? Tú estarás. Ah, sí, sí, voy, voy, venga. Vale, arriba del todo estarás tú. Vale. Pero es que tampoco tenemos. No, no tenemos. Sí, sí, está abajo. Sí, sí, está, ¿eh? Está abajo. Bueno, pues en vertical. Y en vertical. Me pongo en horizontal, ¿cómo estáis? ¿Horizontal o vertical? Mejor horizontal. Ah, ya, sí, mejor en horizontal. Ahora ya te veo, Ángel. Vale. Es que a veces no me acuerdo del scroll. No te preocupes, a ver, buscamos una buena manorámica. Marga, ya va aprendiendo algo, Ángel. Un chico, a ver, a ver. Bueno, son las 12 y 5, así que si os parece bien... Según no, Angusio, y a nuestro espacio de bebeca sasoico virtual, en el que hoy tenemos con nosotros a Ángel López Esma, que es director de Onda Vasca. Y, además, fue una de las personas hace nueve años que estuvo en el grupo de trabajo que se hizo dentro del Consejo de Personas Mayores para trabajar el papel de los mayores y los medios de comunicación y de los medios de comunicación y las personas mayores. Voy a empezar, voy a dedicar dos minutos antes de darle la palabra a Ángel para recordar un poquito aquel trabajo que hicimos. Voy a compartir con vosotros pantalla, la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Aquel trabajo que hicimos hace ya nueve años era con la intención de que, bueno, efectivamente los grupos de personas mayores decían que el trato que se les estaba dando en los medios de comunicación no era el adecuado y entonces queríamos reflexionar sobre aquello. Entonces, se hizo un trabajo que luego se publicó y de hecho lo podéis encontrar en la página web de la Diputación Foral de Vizcaya, si lo ponéis, y en ese decálogo hubo recomendaciones y propuestas sobre lo que había que hacer y también reflexiones interesantes de aquel momento. Entonces, hubo un diagnóstico también que ahí queda escrito y que yo os recomiendo que lo vayáis viendo. Y el decálogo lo pongo aquí, luego pondré este PowerPoint también en un documento y os lo enviaré para que lo tengáis. Y, bueno, fue un trabajo que la verdad es que fue a finales de legislatura, con lo cual era... A ver si dejo de... A ver si dejo de... Ya, ya has dejado, ya has dejado. Fue a final de legislatura y la verdad es que siguió la legislatura siguiente y no se hicieron gran cosa posteriormente, ¿no? Pero hoy le hemos invitado a Ángel a que nos cuente dos cosas, en realidad. Por un lado, cómo vivió él aquel proceso, cómo ha visto la evolución de las personas mayores y los medios de comunicación en esa relación que tiene que haber entre ellos. Y luego que nos cuente cómo se está tratando el tema del COVID-19 en los medios de comunicación en relación con las personas mayores. Así que, Ángel, te dejo la palabra. Pido a todo el mundo que, por favor, ponga los micrófonos en silencio, como siempre. Y le dejamos a Ángel máximo de media horita, 35 minutos para que hable. Y luego le bombardeamos con todas las preguntas y las reflexiones que queramos. Ángel, tuya es la palabra. Bueno, pues es que recasco a todos. Es una gozada y un honor estar aquí con vosotros. Espero que no sean 30 minutos porque a mí siempre me han gustado mucho más. Y sobre todo a los periodistas normalmente nos gustan más los tramos de preguntas, que son los que casi siempre se nos niegan. Porque suele haber un montón de tiempo para las alocuciones, para las presentaciones, las ruedas de prensa se suelen estirar mucho y luego cuando llega el momento de preguntar todos tienen prisa por irse. Así que yo hoy voy a hacer la inversa como buen periodista y creo que lo interesante es que preguntéis y que si tenéis que ponerme en un aprieto pues lo hagáis con absoluta sinceridad y sin ningún pudor porque para eso estamos aquí entre amigos. Bueno, a ver, la experiencia de participar en la elaboración de aquel decálogo creo que para mí también fue muy enriquecedora porque pese a que, bueno, creo que he tenido siempre una buena sensibilidad hacia el colectivo de personas mayores, pues siempre podemos caer en los tópicos, en los chistes fáciles, en las etiquetas que según vas cumpliendo años cada vez te gustan menos porque ya te vas sintiendo parte de ciertos colectivos. Entonces pues vas viendo efectivamente que tus padres son mayores o gente que quieres a tu alrededor pues también está en ese grupo de edad y afortunadamente pues te das cuenta de que no hay por qué ni estigmatizar ni etiquetar y mucho menos desde los medios de comunicación contribuir a generar pues socialmente esos clichés tan desagradables y que tanto molestan a nuestros mayores. Mira, yo creo que el participar desde el punto de vista periodístico en ese decálogo fue muy bueno para generar por lo menos en ese grupo de trabajo una cultura de mejora del léxico, el tipo de expresiones que se han ido utilizando en los últimos tiempos tan de moda además como está la economía de plata, este tipo de fenómenos que están girando alrededor del ocio de las personas mayores, del envejecimiento activo, todos esos conceptos que ya están afortunadamente creo yo en el acervo popular pues hace 10 años quizá no estaban tan presentes, y creo que eso es también parte contribución de ese grupo de trabajo y de en este caso la diputación que tuvo la idea de reunirnos a todos para de alguna forma hacer aquello de la lluvia que va calando, de gota a gota ir mejorando el discurso. Mira, yo creo que hoy en día por ejemplo ya se han desterrado afortunadamente, aunque habrá excepciones, pero se han desterrado expresiones como jubilado, yo ya no leo jubilado ni escucho jubilado ni al menos no en la parte informativa, en lo que concierne a la generación, a la elaboración de las noticias o en nuestro caso en la radio ponerlo en antena. Expresiones como jubilado que siempre arrastran alguna connotación incómoda, yo creo que se han desterrado. Hemos buscado efectivamente, como decía el decalgo, otros sinónimos, otros comodines como personas mayores, gente de edad avanzada, a ver, ya sé que son eufemismos en muchos casos, pero creo que hacer las cosas sin generar enfado en el destinatario, y también el que no es el destinatario, sino pues la gente joven que tiene que aprender también a adaptar el lenguaje a los nuevos tiempos, yo creo que eso a nosotros nos reconfortó mucho. En la radio no hubo ningún tipo de oposición, lo mismo nos ocurre con el entorno de la violencia de género, violencia doméstica, la violencia que se produce en el hogar contra las mujeres, y también participamos en varios grupos de trabajo similares con el Macunde, con una filosofía muy parecida a la de este grupo, fue más tarde el grupo de trabajo de Macunde, que sigue hoy en día vigente y con reuniones prácticamente todos los meses, y yo creo que se ha conseguido erradicar, no sé si del todo, pero bueno, intentar por lo menos de partida cambiar el lenguaje no sexista, o sea, ir hacia el lenguaje no sexista, ni sumar conceptos que puedan ser hirientes, desde dar aire a los micromachismos o a otras expresiones que no son para nada constructivas, y en el caso del envejecimiento activo y del tratamiento de las noticias que tienen que ver con las personas mayores, yo creo que sí he notado al menos una mejora, erradicando esos conceptos, digo, tipo jubilado, o esas fotos que a veces aparecían, ¿no?, de las personas mayores mirando una obra, una cosa más horrorosa que esa etiqueta, ese cliché que se puede producir en algún caso, ¿no?, porque hay gente que mira obras, gente de 80 años y gente de 15, o sea, que mira obras o que directamente está mirando al exterior porque hay una novedad, ¿no? Yo creo que informativamente sí hemos mejorado, ¿no?, desde el punto de vista de tratar de crear un lenguaje, a ver, con mucha modestia digo esto, pero bueno, en el fondo los medios de comunicación también educamos un poco en conceptos tan simples como este a los destinatarios del mensaje, ¿no?, a los oyentes, a fuerza de empezar a utilizar otro tipo de expresiones, yo creo que eso también va calando y se convierte en parte del acervo, ¿no?, popular que después cacareamos todos. Yo creo que ahí estamos todos aprendiendo como guacamayos, como papagayos, yo el primero, ¿eh?, ahí está la etiqueta base a los periodistas de radio, ¿no? Todos aprendemos diariamente, como hemos aprendido ahora todo, o casi todo lo que hace referencia al COVID, al coronavirus, a esta pandemia, ¿no?, vamos añadiendo a nuestro discurso, pues, palabras que eran nuevas y que, bueno, pues ya se están convirtiendo en cotidianas, lamentablemente, por todo lo que está pasando alrededor del confinamiento. Ha sido un examen duro, ¿no?, está siendo un examen duro para los que quieren huir de las expresiones incómodas hacia las personas mayores, una pandemia que ha tenido, pues, tiene, de hecho, mucha afección, ¿no?, a ese grupo de edad, que es uno de los grupos de riesgo, ¿no?, el único, al principio parecía que los únicos que eran carne de cañón eran las personas mayores. Ahí yo creo que los medios tragamos con lo que eran los primeros discursos políticos y esos primeros científicos o gente que teóricamente especialistas, ¿no?, que iban apareciendo en las tertulias, porque todos los estábamos buscando, ¿no?, lamentablemente todos no tenemos conocimientos, yo no desde luego, ¿no?, de virología y de infecciones y este tipo de cosas y al principio tiras de alguien que crees que puede saber algo. Pasado más de un mes nos hemos dado cuenta de que ni los científicos tenían tan claro todo, ¿no?, porque es una enfermedad muy difícil de controlar, que ha tenido muchas derivas imprevistas y entonces, pues, se ha improvisado mucho, ¿no? En la radio improvisamos todos los días, nos ha costado contar algo parecido a la realidad de lo que estaba ocurriendo porque nos faltaban los interlocutores, ¿no?, que tuvieran realmente controlado el asunto, ¿no? Informativamente está la información institucional, ¿no?, la que llega desde el gobierno, el gobierno español, el gobierno vasco, las autoridades sanitarias y luego, pues, la otra parte, ¿no?, la parte científica, la que te cuenta un poco eso que desconoces, ¿no?, cómo suelen ser los históricos comportamientos de las enfermedades víricas, cómo fueron otros episodios similares, ya mucho más alejados en el tiempo y luego está la parte política, la parte política que es para mí la más desagradable, que genera muchos titulares, que hay un trasfondo también de mucha carroña y aquí yo creo que hay que hablar sin dar nombres de prácticamente todo el espectro parlamentario, ¿no? No sé si carroña es demasiado excesivo, pero bueno, que hay mucho oportunismo que tampoco sorprende cuando una situación como esta, que ha obligado a improvisar permanentemente a todas las autoridades e instituciones, pues también ha sido un buen filón, ¿no?, para los ataques de los políticos, teniendo en cuenta que habría pasado un periodo electoral, una cita con las urnas, justo en medio de este proceso y que cuando esto termine probablemente, pues eso, ya sabemos que volvemos a encontrarnos con unas elecciones, en este caso, autonómicas aquí en Euskadi. Pero yo creo que informativamente todos nos hemos visto un poco sorprendidos por el desconocimiento, ¿no? En la radio al menos, ya te digo que los primeros días, al principio la gente se lo tomaba con cierta ligereza porque veíamos que estaba lejos, ¿no?, el virus que estaba en China, las medidas de los chinos nos parecían un poco excesivas, pero claro, las veíamos tan lejanas hasta que empezaron a cerrar las tiendas de chinos de nuestro barrio aquí en la radio, la calle Padre Lojendio, ¿no?, y nos sorprendió también. No le dimos tampoco una repercusión de primer plano, pero sí generó algo de debate, al principio ya digo, con un tono informal y con poca seriedad, pues porque no nos parecía que iba a ocurrir lo que finalmente estaba ocurriendo, ¿no? Según se iban acercando las víctimas y el contagio se extendió también a Euskal Herria, empezando por Vitoria, pues ya creo que ya todos nos pusimos el disfraz serio del periodista que tiene que ser riguroso y leal un poco a la información y a partir de ahí, pues ha sido, bueno, está siendo el 95% de la información en los espacios de noticias y también en los de entretenimiento, al punto de que creo que nos estamos pasando de sobreinformación y que mucha gente empieza a echar en falta contenidos de entretenimiento que te permitan evadirte, ¿no? Y en el caso de la radio hemos intentado cambiar la parrilla, adaptarla también y que los tramos que no son estrictamente informativos ofrezcan otras cosas, otras cosas, pues porque efectivamente no vamos a vivir 24 horas con la pandemia, ¿no? Porque esto ya es insoportable el confinamiento como para que encima machaquemos a los oyentes, en nuestro caso, con un bombardeo tan desagradable. Y a partir de ahí yo me quedo libre para que me preguntéis lo que queráis aquí en confianza respecto a cómo está siendo la cobertura del COVID, ¿no? Ya has sido la confesión de que las primeras semanas fueron un poco más frívolas, pues porque nos parecía que quedaba muy lejos el fenómeno y la pandemia. Ahora, pues estamos todos muy firmes, también con cierta afectación en cuanto a la mayor parte de las empresas, en cuanto a no poder contar con todos los trabajadores de la casa, aquí tenemos también empleados en ERTE, pues porque el efecto del coronavirus ha sido letal, ¿no? Para los medios de comunicación con caídas de no menos del 70% de los ingresos publicitarios, lo cual lógicamente nos pone en una situación tremenda. A nosotros, porque estamos hablando de los medios, pero bueno, si nos ponemos a hablar de otros colectivos, hostelería, turismo, comercio, pues también los daños son brutales y desconocemos cuándo podremos recuperar la normalidad. Y a partir de este momento, Aitor, yo estoy a vuestra disposición. Como ya sabe todas las personas que suelen ser asiduas a nuestras conferencias, tenemos abajo a la izquierda la manita para poder pedir la voz. Yo sí que te voy a hacer una primera reflexión mientras la gente calienta motores y es, efectivamente, estamos sobresaturados de coronavirus en la información y en la parrilla de todos los medios, de absolutamente todos los medios. Pero, ¿qué pocas personas mayores hablan sobre lo que está pasando en las personas mayores en este tema? Y eso lo hilo un poco con lo que hace nueve años se hablaba, ¿no? Es decir, los demás hablan de las personas mayores, pocas personas mayores hablan de lo que está pasando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Mira, en nuestro caso, si han entrado personas mayores, que han entrado, han sido ejemplos de gente que ha superado la enfermedad, por ejemplo, han contado cómo fue la peripecia. Siempre buscando historias en positivo, ¿no? Porque el drama ya se estaba contando cuando se ofrecía a mediodía el recuento de muertos, los contagiados. Entonces, yo, por lo que he oído en nuestra emisora, los testimonios de personas mayores se han ceñido exclusivamente a la gente que se ha recuperado y a los científicos o gente, los catedráticos especialistas en la materia con cierta edad, que también han participado en nuestras tertulias, en los espacios de magazine, en los tramos menos sesudos de la parrilla de programación. Sí nos ha faltado también la parte, por ejemplo, de las residencias. ¿Por qué? Pues porque ha habido un oscurantismo brutal en torno a ellas, porque no era posible hablar con los residentes, o por lo menos era muy difícil si se intentó, que se intentó en alguna ocasión. Las direcciones de las residencias no estaban muy por la labor, bastante tenían con la contención y tampoco ha sido sencillo hablar con los residentes. Si nosotros tenemos, como el resto de medios, entiendo, una línea abierta, por ejemplo, de WhatsApp y de correos electrónicos en la que hay mucha participación de gente y sabemos que mucha de la gente que ha participado y que nosotros, por ejemplo, leemos permanentemente todos los comentarios que llegan por WhatsApp en la antena, se interrumpen las tertulias y los programas para ir leyendo, ir dando paso a esos mensajes que nos mandan los oyentes y sí sabemos que muchos de esos mensajes corresponden a personas mayores porque nos dicen quiénes son, la edad que tienen y por ahí, por ejemplo, sí hemos aprovechado para ofrecerle a ese oyente que se ponía en contacto con nosotros la posibilidad de ser entrevistado. Se han hecho entrevistas, pero seguramente, como dice Saitor, muchas menos de las que merecería el colectivo, teóricamente uno de los más interesados en saber qué está pasando y cómo lo están viviendo ellos. Muy bien, pues tenemos pedidas que yo vea dos manos y le vamos a dar, hay una que no tiene nombre y otra que tiene nombre que es Roberto. Hola Roberto, bienvenido. Así que primero se la voy a dar a Roberto, mientras la persona que no tiene nombre, a ver si es capaz de ponerlo y le podemos decir por su nombre. Roberto, adelante. Perdón, que tenía el micrófono quitado para molestar. Buenos días, Saitor. Un saludo. Hace tiempo que no estamos. Igualmente, Roberto, te veo bien, me alegro. Adelante. Gracias. A ver, la cuestión es, efectivamente, y es la dinámica que se sigue llevando y que llevamos años con este mismo tema. El empoderamiento de las personas mayores no existe para nada. Siguen pensando por nosotros y opinando por nosotros y decidiendo por nosotros los que son técnicos, los de tal, realmente la juventud. No se nos consulta al colectivo de mayores. Tengamos claro que a los que más ha afectado ha sido al colectivo de personas dependientes, que viene a ser un 18, un 20% del colectivo nuestro, y a la gente indefensa que está en las residencias. Realmente, esto ahora es muy fácil echar las culpas a todo el mundo de que esto no se ha previsto y tal. Lo que está claro es que no se puede tener maquinaria, ni fábricas, ni cosas funcionando cuando no se necesita el material. Pero sí que nos gustaría, y desde Nagusia lo digo, es que se nos consultase y el que además, el que además piensen por nosotros, porque a ver, la lógica es que tú preguntes al colectivo de mayores que en este colectivo del 80% que somos tan válidos o más, o más, repito, que la juventud, hay gente que va al monte, que sale a caminar, que hace deporte, que hace de todas las actividades. Además, hay una noticia... Roberto, aquí las preguntas, vamos a intentar siempre que sean cortas para que hable el máximo tiempo posible. Vale, no, voy a poner un ejemplo. O sea, van a dejar salir a los niños y todo eso, y los vamos a sacar los abuelos, por lo que veo. O sea, ¿qué contradicción es esa de que vamos a salir los últimos y tenemos que sacar a los nietos? Pero sí que lo que es la conclusión, que consulten al colectivo de mayores, que consulten a los mayores, a ver qué es lo que opinamos, a ver qué es lo que queremos y a ver qué es lo que pensamos. Yo te recojo el guante. Nosotros, si nos decís desde el colectivo de personas mayores de Nagusiac o de otra asociación, de las que conforman ese enriquecido grupo de gente que queréis seguir contribuyendo, como es lógico, después del bagaje que atesoráis, si tenéis intención de participar, de entrar en esa rueda de intervenciones, nosotros encantadísimos de hablar con vosotros y luego me pasas tu teléfono o me lo pasa Héctor. No tengo ningún inconveniente. Todo lo contrario. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces se da por hecho, ahora que estamos hablando de etiquetas y tal, se da por hecho que hay colectivos que no tienen ganas de hablar porque tampoco... A ver, no digo que se trabajen mal, porque os tocaría, porque eso es una de las conclusiones a las que llegamos en los grupos de trabajo, os tocaría comentar a nuestros colectivos. Trabajaos la autopromoción de todas las cosas que hacéis, que seguro que lo hacéis, que mandaréis notas de prensa, seguramente... Yo recuerdo cuando estuvimos trabajando al principio de este grupo, se estableció, por ejemplo, una rutina que nos gustaría a los medios poder tener, que era, mira, preparadme por favor un listado de gente, de personas mayores ya retiradas de la primera línea, pero que sean especialistas en leyes, especialistas en periodismo, especialistas en ciencia, que hayan trabajado en el mundo sanitario, en el mundo de la educación, no sé si lo recuerdas, Héctor, en el universo de la literatura, del mundo del arte, y empezamos a trabajar eso, y yo recuerdo que se pasaron unos primeros excels, que hemos aprovechado, pero que se quedó corto. ¿Por qué? Pues porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un listado de gente que suele estar por la labor de participar y de intervenir, de entrar en la rueda de las tertulias, por ejemplo, gente que haya tenido cargos políticos, o que haya tenido una formación suficiente como para que se le incluya en una rueda de intervenciones como están otros, ¿no? Yo creo que había intención de dar voz a la gente mayor, a las personas mayores con historial, pero se quedó en una intención. Yo creo que, y ahí hablo un poco de entorno mimea, culpa, ¿no? Hemos metido, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, dedicado exclusivamente a las personas mayores, Nunca seas tan joven, que han premiado recientemente, que se emite los domingos de 12 a 2 del mediodía, que solo tiene testimonios de personas mayores y, en algún caso, intergeneracional con los nietos, ¿no? Pero si lo habéis oído, ya sabréis de qué estamos hablando. Si no, os invito a que lo escuchéis este domingo. Nunca será tan joven, que son dos horas de magazín, en el que se ha tratado. En el caso, por ejemplo, reciente del coronavirus, todos los domingos a mediodía se ha escuchado a gente mayor, se ha escuchado a gente que está en residencias, a gente que necesita cuidados, a gente que trabaja en el universo sanitario y yo creo que ahí hemos intentado, efectivamente, dar voz al colectivo. Siempre, probablemente, mucho menos de lo que estáis preparados para ofrecernos. Yo ahí seguro, que a mí se me escapan, a nosotros se nos escapan muchas veces interlocutores, que probablemente están ahí y no hemos dado con ellos, ¿no? Entonces, yo insisto, todo lo que se me ofrezca y podamos testar y poner en antena, vamos, yo ya os digo que ahí os doy el guante porque os lo compro y yo creo que aquí también tenemos, en general, en la radio, muy buena disposición, ¿no? Lo que pasa es que se nos puede escapar el interlocutor, como mencionabas, de cierta edad, que puede ser perfectamente un testimonio aprovechable, ¿no? En la radio, en antena. Coincido plenamente con lo que le acabas de decir porque yo lo viví en primera persona, así que... Tengo a una persona que está con chaleco, que sigue sin ponerme el nombre, tiene la mano levantada, efectivamente. Sí, buenos días. No sé por qué no sale mi nombre. Soy de Gurtado, de Secot, Jaén. Muy bien, Diego, pues adelante. Pues mira, yo insistí sobre lo mismo que ha dicho Roberto anteriormente. Yo creo que tenemos una reivindicación que hacer bastante importante y bastante, yo creo, bastante justificada. Con los mayores no están contando. No están contando en absoluto en los medios de comunicación. Y no te critico a ti en absoluto porque veo que la intención ahí está. Pero yo creo que también hay un colectivo bastante numeroso que está implantado por toda España como a Secot, con los que se podría contar donde hay personas de distintos perfiles, variados, con una experiencia tremenda. y con mucho que hay que decir. No se trata solamente de que nos arrinconen, porque es que nos reivindicamos que no nos arrinconen, como nos tienen arrinconados en muchas facetas de la vida normal. Yo creo que no vamos a contar aquí batallitas ni el cuento de los abuelitos, sino sencillamente cosas serias y una experiencia que la tenemos ahí, que está ahí acumulada y que creo humildemente, no por mí, sino por el colectivo de los compañeros que tengo que pueden decir mucho. Y también quería agradecer, pues, que gracias a iniciativas como la de RASOICO nos permiten acceder, especialmente en los tiempos libres que tenemos muchos, pero ahora resulta que nos falta porque estamos súper ocupados con esta plataforma, con las charlas que nos impartí, que yo las valoro y con un 10. y agradezco, vuelvo a repetir el agradecimiento por darnos esa formación y la oportunidad de dejar de ver tantas noticias malas y acudir a, lógicamente, a cultivar nuestros conocimientos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu amable intervención y por el 10 que nos has otorgado a nuestro esfuerzo de tener todos los días un espacio para vosotros. Solo voy a hacer un pequeño inciso porque sí tengo dos manos pedidas, pequeñito el inciso, simplemente para contaros que después de que se aprobara el decálogo y el trabajo que hizo el Consejo de Personas Mayores hace nueve años, se celebró en Santander un congreso sobre temas de mayores y le invitaron a uno de los periodistas que estuvo en ese congreso le invitaron a ir allí, ¿no? Fue y dijo, bueno, ¿y qué cuento? Le digo, pues tú cuenta lo que has vivido y el decálogo y le aplaudieron a rabiar cuando fue porque hasta entonces, y yo creo que es algo que también se sigue haciendo ahora mucho, cuando se hace un congreso de personas mayores y medios de comunicación, lo único que van son ex periodistas o periodistas ya retirados a decir que ya nadie les cuenta con ellos y que nadie les coge el teléfono cuando llaman, ¿no? y aquella experiencia al periodista que vino que no era una persona jubilada sino tan activo todavía me decía y a mí me han aplaudido a rabiar y me han dicho que qué trabajo tan maravilloso y digo, bueno, pues nos alegramos muchísimo. Bueno, después de esto le voy a dar la mano, la voz a José Luis Aguirre otro secot para que haga sus reflexiones. Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué hay? Oye, quería plantear primero, bueno, nosotros desde Secot Vizcaya tenemos una colaboración muy estrecha con vosotros a través de Jokin. Con Jokin tenemos precisamente un acuerdo de participar todos los meses un domingo con distintos planteamientos, distintas actividades. En estos momentos en el que estamos el COVID-19 nos tiene a todos aquí cerrados y aprisionados de alguna forma, pues cuando planteéis entrevistas a los mayores entiendo que, bueno, el tema más inminente y el que está más en el ágil es el coronavirus y hay que hablar de él. A mí me parece bien por una parte, pero me parece que plantear la cuestión exclusivamente Le perdemos a José Luis. José Luis, te hemos perdido la voz. Ahora... Te volvemos a ver, sí. Ahora, no, quería decir que en estos momentos efectivamente pues el hablar de la pandemia parece lo prioritario, ¿no? pero yo creo que los mayores tenemos otras capacidades distintas a la de ser capaces de ser la franja de población que más está fijada. Entonces, yo creo que antes has dicho que estás interesado en que los mayores participemos, que estemos, pero a mí me gustaría que esa participación fuera aportando valor de lo que el mayor es capaz de transmitir a la sociedad en distintos aspectos de cualquier tipo, ya sea de habilidades, ya sea de capacidades intelectuales o del tipo que fuera. Yo creo que eso también de alguna forma lo que puede es plantear el tiempo en el que estamos de una forma distinta a la de estar hablando permanentemente de la enfermedad, porque conectamos con la televisión y es que es impresionante, es que no hay canal que no esté hablando las 24 horas del día de lo mismo, una emisora de radio exactamente igual, estamos del coronavirus casi casi obsesionados, no sé qué te parece. Sí, lo decía yo al inicio de la charla, nosotros mismos somos conscientes que es difícil no sobredimensionar algo que tiene la decisión que ha tenido el coronavirus, ¿no? Es, mira, te hablo de cómo se hace, por ejemplo, un informativo de 30 minutos, ¿no? normalmente entran pues eso, una media de 20 noticias, pues de esas 20, 18 son sobre el coronavirus, porque se ha detenido la actividad política que queda exclusivamente condicionada a las comparecencias institucionales en el Estado o en Euskal Herria o las forales y todas prácticamente tienen como único tema afecciones, ¿no?, relacionadas con el coronavirus, o si se activa no sé qué medida, si se han limpiado no sé cuántas calles, si... El resto del movimiento, hablo de informativos, otra cosa es la parte de entretenimiento donde probablemente sí que tienes mucha razón y habría que buscar contenidos adecuados para todos los públicos, también para la gente mayor que es el gran aliado en el caso de la radio, grandes consumidores como sois de radio, pero la parte informativa es que ha quedado absolutamente bloqueado, paralizado todo el resto de información que normalmente surte o nutre a los informativos, es decir, un informativo estándar de 30 minutos puede llevar 20 noticias, 18 o 20 y normalmente pues tiene noticias locales, noticias de cultura, noticias de suceso, noticias relacionadas con el medio ambiente, con otras áreas de la información que ahora mismo están absolutamente anuladas, no hay, mira, cada mañana cuando nosotros entramos en redacción hacia las 6 de la mañana más o menos, entran sobre las 7 las previsiones de las agencias de comunicación, EFE, Europa, Press, Reuters, históricamente hasta la llegada del coronavirus esas previsiones solían tener dos páginas, dos páginas de citas informativas para cada día, local, internacional, nacional, regional, política, cultura, sociedad, ahora mismo nos llegan dos, tres previsiones para cada día, dos o tres y son todas institucionales, no estoy justificando pero a lo que me refiero en la parte informativa es a que desde el punto de vista de las noticias que se generan prácticamente no hay nada ahora mismo y si lo hay es difícil de detectar que pueda sustituir a las informaciones que tienen que ver con el coronavirus, si es verdad que estamos sobredimensionando la historia, el efecto de la pandemia, ahí somos muy conscientes, también a veces por una cuestión de necesidad informativa, ahí es difícil corregirlo en la parte de los informativos o los telediarios o en el caso de la radio por los tiempos de información, ahora creo que si te tomo la palabra en cuanto a cambiar los espacios de entretenimiento, los magazines, tanto en la tele como en la radio o incluso en los periódicos, mira, el grupo noticias hace poco introdujo una novedad para el fin de semana que fue la introducción de muchas páginas de pasatiempos que parece una tontería que no está inventada ahora precisamente sino que viene de largo y está funcionando extraordinariamente. Nosotros hemos introducido en la parrilla programas de revival, de recuerdo, con mucha música, con testimonios de otro tiempo y están funcionando extraordinariamente. ¿A qué voy? A la conclusión de que efectivamente la gente empieza a estar harta de la sobreinformación a propósito del coronavirus. Nosotros creo que estamos siendo cómplices de ese sobredimensionamiento y tenemos que empezar a rebajar la tensión. Ahora es difícil, ya os digo que hay un poco de, como decimos en el gremio, hambruna informativa y eso nos obliga a contar lo que va llegando y aparte ahora mismo casi todos los medios de comunicación, casi todos tienen personal en ERTE, no se salva a nadie, eso significa que tenemos menos personal disponible para la elaboración de los informativos, de los programas y aunque quizá no se note mucho en Antena en lo que es la confección, en la elaboración de los trabajos, pues sí estamos preparando un cóctel de frutas que tenía 10 frutas pues con 3 y entonces puedes engañar al parar un día pero no todos y eso es un poco el diagnóstico de nuestro trabajo diario ahora. No sé si responde a tu pregunta. Bueno, sí, entiendo que tenéis ese problema de ocupar espacios distintos y que además luego que es atractivo para la gente y bueno, pues decirte nosotros hemos tenido bastante colaboración también con Begoña Jiménez en el Magazine de la Tarde y bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que si queréis contar con nosotros. Por supuesto, tomamos nota. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntas no le machaquéis demasiado a Ángel porque si no otro día que le invitemos no va a querer venir. No, no os cortéis. Carlos Gutiérrez, te damos la palabra. Gracias. Gracias Ángel por tu exposición. mi pregunta está basada en dos conceptos, en dos cosas. Una, o dos apuntes previos. Una, que creo que siempre que se habla de mayores y la palabra mayores nos llames mayores, jubilaos, viejos, tercera edad, como está tan estigmatizado da igual como nos llames, esto no se borra. Este es un punto y otro porque, y no quiero hablar puramente de radio sino en general de comunicación, pues probablemente no damos una imagen bonita y no y no tenemos grandes noticias que dar. Me gustaría saber si sería posible, si veis factible, que no se hablara de mayores sino que se nos pusiera como una persona más, cualquiera, las personas, interviniendo en la sociedad como un miembro más de la sociedad sin hacer una parte o un paréntesis donde se dice es mayor o es jubilado o es de la tercera edad o lo que puede. Gracias. Muchas gracias. Es un debate muy interesante, Aitor, en la segunda pregunta porque eso nos ocupó bastante tiempo yo creo en las sesiones de trabajo en la diputación para elaborar el decálogo. ¿Sabes lo que pasa? Que en general en el periodismo somos muy estigmatizarnos siempre puede ser con un sentido negativo pero en el caso de la gente de cierta edad pues es cierto que se puede ofender por determinados términos y ya tenemos muy claro hablabas de los jubilados de personas de edad que son eufemismos realmente si tú eres un médico eres un médico tengas 22 años y hayas hecho el MIR justo o tengas 70 eres el médico como un periodista quizá con los periodistas no ocurre eso porque el periodista no se jubila nunca Antonio Álvarez Solís se ha muerto con 90 años con 89 años y nadie dijo vamos a entrevistar al jubilado Antonio Álvarez Solís nunca en la vida ¿por qué? pues porque han seguido en primera línea y no digo que otros colectivos no lo hayan hecho pero es cierto y tiene razón en eso que con otro tipo de profesionales siempre va el calificativo de jubilado persona mayor ya retirado de la primera línea o los eufemismos que queramos ¿no? sí lo que no sé es cómo podríamos ser capaces de eliminar los apellidos ¿no? y hablar directamente pues mira tenemos un profesional de tal que ya no está ejerciendo pero que ha estado haciéndolo durante 40 años y que tiene pues la misma legitimidad a la hora de contar un testimonio que cualquier otra persona que sea más joven ¿no? es difícil de todas maneras luchar en el caso de la radio no es tan problemático en la tele con la parte esa estética o plástica que lamentablemente y es algo que nos avergüenza a los periodistas que está acaparando tú ves un informativo de determinadas cadenas y o eres un modelazo chico o chica o no vas a entrar nunca a dar una noticia ¿no? pues porque se ha jugado con la estética y con el reclamo del atractivo físico ¿no? que ese es otro debate ¿no? pero ahí yo entiendo el argumento que comentabas ¿no? es que igual alguien mayor ya no encaja ¿no? entre tanto bellezón pues es lamentable estoy contigo es absolutamente lamentable pues porque aquí sí que se está demostrando mira yo pongo un ejemplo personal mi suegra ahora es viuda vive sola en mi casa hemos tenido un enfermo con coronavirus que ya se ha recuperado afortunadamente ya empieza a hacer vida normal y entonces hemos tenido cero contacto con mi suegra cero es cero mi mujer que ha tenido tiene con ella una relación estrechísima muy están muy unidas pues exclusivamente se ha comunicado con ella al principio por teléfono hasta que hemos conseguido que aprenda pues porque se resistía mucho hacer videoconferencias y a comunicarse a través del móvil con otras herramientas a cambio ¿qué nos está dando? pues mira todo el recetario todo el recetario de mi suegra que era una gran es una gran cocinera lo hemos ido aprendiendo y hemos compartido muchas tardes preparando recetas preparando recetas para bueno pues experimentar en estas fechas de confinamiento ¿no? entonces hemos intercambiado conocimiento y yo creo que lo que nos falta a la gente más joven es tener en cuenta efectivamente que el conocimiento no se consigue en poco tiempo normalmente salvo que seas una eminencia el conocimiento te lo da la experiencia y los años ¿no? y vosotros de eso afortunadamente vais sobrados ¿no? y creo que tendríamos que conectar mejor con ese talento acumulado ¿no? y tratar de darle aire en las tertulias de radio tenemos gente de todas maneras bastante de esa categoría de la vuestra entiendo que en la tele se juega más con los perfiles jóvenes pero en la radio no es tan extraño ¿no? contar con gente de cierta edad ahí yo puedo diferir un poco en tu en tu diagnóstico pero bueno estoy de acuerdo absolutamente en lo que dices de los estigmas de las palabras de los apellidos ¿no? para hablar de las personas de cierta edad que si son deportistas y han sido deportistas lo siguen siendo aunque ya no tengan edad en activo ¿no? o sea no se dediquen a ello ahí habría que corregir nuestro trabajo efectivamente bueno tenemos pedidas cuatro manos que viendo las respuestas de Ángel nos pueden llevar hasta la una y media ya sabes tú que sí ya sabes tú que sí no vamos a digo porque nos quedan cuatro manos y por lo tanto son cuatro preguntas que no suelen ser preguntas suelen ser diserciones y luego las respuestas así que vamos a ver si cinco no cuatro cinco así que le vamos a dar a René y os voy a pedir a todos cortitas las preguntas por favor René adelante René no René no te oímos no te podemos oír intenta arreglar el tema y tiramos para adelante tenemos una mujer también que por fin alguien se ha levantado una mano femenina que no tiene nombre puesto así que le vamos a dar la chica que está con el niqui de rayas rojo apá guardián pensaba que había puesto mi nombre no 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 espero que me oigáis primero Marta vale era una no sé espero que me oigáis buenos días a todo el mundo y gracias Ángel por la exposición yo quería preguntarle a ver cuál es el mecanismo de recepción de información institucional hacia las radios quiero decir hay algún comunicado diario que se consiguiera oficial o sencillamente es un recabo un poco informal lo digo porque de fondo tengo una sensación como de batiburrillo de información y un poco de inseguridad en lo que se dice no se dice no sé por eso me gustaría saber un poco cuál es la base un poco troncal de la información institucional que se recibe esa era la pregunta muy buena pregunta muy buena porque aparte son las tripas de la radio y de los medios eso no se suele contar o sea que pero como estamos aquí en confianza lo vamos a contar mira normalmente hay varias vías para que las instituciones se dirijan a los medios a captar nuestra atención para vendernos su moto o su discurso o su planteamiento normalmente está la convocatoria hace años hace no mucho pero ya ha cambiado todo con la revolución digital hasta hace unos años se hacía una convocatoria por fax te mandaban un fax en el que te ponían este lunes a las 9 convocatoria de rueda de prensa del diputado general de vizcaya para hablar de la banda marrón y su afección a los pinos del durandesado imagínate esa era una convocatoria y tú decidías ir o no ir al día siguiente a cubrirla eso era antes ahora después de esa fase lo que se hizo es aprovechar el correo electrónico con el boom de los correos electrónicos hace 8 o 10 años todas las convocatorias se pasaban por correo electrónico la misma nota de prensa que antes te mandaban por fax la escaneaban la fotocopiaban la juntaban a un correo electrónico insistían en que nos gustaría tenerte mañana para participar y te la mandaban normalmente la mandaban a los grupos de periodistas que tenían responsabilidad por ejemplo editorial presentadores de los programas informativos o periodistas que normalmente cubren la información local regional provincial dependiendo un poco del ámbito en el que sea deportiva cultural ¿hoy qué pasa? mira hoy tenemos correos electrónicos tenemos convocatorias que se hacen directamente en las páginas web de las instituciones no solo convocatorias sino que muchas de las ruedas de prensa se hacen ya no solo en tiempo de coronavirus sino antes ya se hacían por streaming eso significaba que no tenías la obligación de ir a la sala de prensa sino que lo podías seguir directamente desde internet desde la página web en la que se estaba ofreciendo la comparecencia de rigor si os fijáis no sé si habéis caído antes las ruedas de prensa eran multitudinarias hablaba cualquier institución y estaba llena de periodistas en la sala hoy prácticamente van muy poquitos periodistas van 5 o 6 periodistas por rueda de prensa 7 hombre si es una gran noticia se nota por la dimensión de la gente que acude a la rueda de prensa pero normalmente son muy poquitos ¿qué ocurre? que ya para cuando llega el evento la noticia se ha masticado bastante ¿por qué? pues porque existen los grupos de whatsapp por ejemplo la gente que está en deportes suele tener un grupo de whatsapp con las direcciones los directores de comunicación de los clubes de fútbol de primera de baloncesto de ACB de balonmano de pelota entonces tú ya tienes relación con la gente que te surte la información entonces ya sabes mira la semana que viene tenemos dos citas el apartado de material de la final del 4 y medio y esta otra historia de Bilbao Basket que celebra su 20 aniversario y ya has hablado con los directores de comunicación de por dónde van a ir los tipos esa parte que hace que se mastique mucho la información también resta un poco de cintura y un poco de libertad al periodista a la hora de tomar parte en la información de ser más independiente yo creo que eso ahí nos han metido un gol las instituciones los equipos de fútbol los surtidores de información nos han facilitado el trabajo y en el fondo ahí hay un poquito de chantaje emocional aunque tú tienes la misma libertad de siempre para contar las cosas si hay más filtros que antes y el hecho de ser partícipe de muchos grupos de trabajo conjunto pues hace que casi todos acabemos diciendo lo mismo en algunas cosas casi todos los medios salvo en aquellas que tienen un claro decalaje político editorial donde cada grupo pues tiene su querencia natural como sabréis no es lo mismo Gara que El Mundo no es lo mismo o ABC o La Razón no es lo mismo Onda Vasca que Cadena Copé o Es Radio no es lo mismo Busca el Televista que 13 Televisión ahí estamos un poco cada día en nuestra pelea rutinaria funcionamos así básicamente con las previsiones no sé si te contesto lo suficiente seguro que sí tenemos aquí ya ha pasado por ahí no os preocupéis esto es la conciliación así que como nos quieren teletrabajo pues en casa hay estas cosas le vamos a dar la mano a Javier Troconi breve por favor luego a Jorge luego a Arantxa y cerrará Roberto breve también y ya nos vamos así que por favor Javier tuya la palabra pues muy bien en primer lugar felicitaros a los organizadores yo soy de SECOT en este caso de SECOT Alaba y estamos muy en estrecho contacto con SECOT Vizcaya por meterme un poco con Ángel la palabra jubilado a mí no me molesta de hecho cuando vas a un notario y te dice profesión suéltalo de jubilado y puede ser tan digna como mecánico de cofrador o enfermero me parece más peligroso la colectivización lo de personas mayores denota una cierta colectivización entre los jubilados y las personas mayores porque somos personas mayores por razones de edad hay una diversidad impresionante y hay personas dependientes hay personas no dependientes hay deportistas alguien lo ha dicho antes creo que Carlos Gutiérrez somos un mundo tan rico como cualquier otro colectivo de cualquier franja de edad en ese sentido el problema es la la correlación que existe entre persona mayor y viejo y por lo tanto no activo y por lo tanto lastre social y SECOT es un buen ejemplo de todo lo contrario las personas mayores que están activas están en el mundo del voluntariado como por ejemplo SECOT y si tenéis problemas para contactar contactáis no solo con SECOT sino con otras organizaciones del voluntariado donde podréis encontrar personas mayores muy diversas con diferentes aficiones y que hacen muchísimas cosas gracias no tengo nada que decir Aitor no vas a tener algo que decir tienes que decir que toma el número de teléfono de toda esta gente y cada vez que llaméis y no encontréis a nadie les decís yo ya sabes Aitor que tengo especial interés en contar con gente que me hable de lo que sabe claro por eso digo es que de lo que sabe y que sea entusiasta me da igual que tenga 20 años o que tenga 80 en el caso de la verdad es tan importante la actitud el tono y el convencimiento que la gente que no tiene tan claro a mí me interesa vamos a dar la palabra a Jorge breve por favor Jorge ya sé que ya has estado un telegrama un telegrama Ángel gracias por estar con nosotros y por permitirnos toda la batería de preguntas yo también soy de los que me he sentido raro cuando te he oído que en el trabajo que hiciste junto con la diputación como que habéis desterrado la palabra jubilación y que ya afortunadamente pues ya utilizabais otras palabras como edad avanzada o personas mayores yo me siento mucho más jubilado que persona mayor o que edad avanzada o que tal creo yo personalmente me he sentido justo al revés de lo que te he entendido no sé si es que te he entendido mal punto uno pero esto va alineado con la misma sensación que tenemos todos que es que realmente lo que hicisteis en su momento hace 10 años creo que fue una idea extraordinaria y te he escuchado que también ahora en Emacunde se mantienen esas reuniones periódicas de seguimiento que se han perdido en las de las edades mayores y yo no sé si sería posible intentar recuperar y rescatar esta actividad porque necesitamos a la prensa para que nos dé una visibilidad de la cantidad de cosas de la actividad de la fuerza y de las ganas que tenemos este colectivo y de lo que podemos aportar a la sociedad y que no nos aparquen porque no queremos que nos aparquen es que queremos hacer muchas cosas muchísima gente aunque tengan 60 años o más y a propósito de esto tenemos una oportunidad fantástica que se llama Sasoico que puede ser un lugar y un sitio magnífico para concentrar esta iniciativa de la prensa unirla con distintos colectivos de mayores donde podamos intentar reivindicar y hacer más visible todo lo que hacemos y lo que podemos hacer perdón si me gracias Jorge así que vete apuntándolas teníamos a la joven de rayas azules y blancas que también había pedido anteriormente la palabra y se la damos si la quiere Arantxa adelante sí oye de todo perdonar que también como iba con un camiseta de rayas pues me he dado por aludida y me he intentado ahí colar pero no era mi intención Ángel una pregunta como medio de comunicación ¿hay alguna planificación o habéis parado alguna vez a pensar el tema de la publicidad y los patrocinios desde el punto de vista de la silver economy como entrada de dinero diferenciada de los posibles patrocinadores que tengáis hasta ahora? Sin duda que sí desde hace tiempo otra cosa otra cosa que hay hay otro debate jugosísimo otra cosa es que esos políticos que tienen la palabra en la boca para dar pues eso frases muy bonitas al respecto del colectivo luego pongan de verdad recursos a la disposición de esos grupos y en el caso de los medios de iniciativas que puedan servir para visibilizaros nosotros nosotros hemos trabajado te pongo el ejemplo de nunca serás tan joven perdonadme por hablar de nuestro programa pero este programa lleva cinco años va a hacer en antena todas las instituciones que hemos tocado todas las empresas que hemos tocado lo han escuchado con muy buena le han puesto ojillos al proyecto nos han dicho que es una iniciativa maravillosa que nadie en España lo está haciendo que por fin alguien se ocupa de la parte intergeneracional de la gente de cierta edad de que aprovechen sus conocimientos su background su impulso su músculo muchas palabras muy amables y mira este programa cumple cinco años y ahora este año ahora con el parón evidentemente porque el programa sigue funcionando este año empezaba a ser solvente a autofinanciarse no digo de ganar dinero sino de no perder cinco años ya os digo que es un programa que no está haciendo nadie en el que si no lo escucháis os invito a que lo escuchéis y hagáis una reflexión también sobre lo que se podría mejorar estamos abiertos a todo ese tipo de comentarios y nos ha costado cinco años realmente convertirlo en rentable eso significa que efectivamente hay mucha iniciativa mucha palabra mucho discurso por la parte institucional en torno a la a la silver economy que viene que además no es que venga es que es el futuro porque la longevidad afortunadamente de nuestra sociedad va a hacer que que alguien tenga que poner ahí recursos e intelecto e iniciativas para tenernos ocupados a los que tenéis ochenta o setenta o a los que tenemos como yo cincuenta a ver ya han cambiado las cosas y en algún momento alguien tendrá que ver la oportunidad y dar el paso porque ya te digo ahora estamos solo en la fase de las buenas palabras y buenas intenciones y llevamos unos cuantos años yo creo que a Aitor esta música le suena bastante también ahí te he hecho el balón a ti Aitor René no te oímos no te oímos no te conseguimos oír vamos a seguir que teníamos otras palabras por aquí pedidas Roberto también va a ser breve pero más que breve ¿verdad? Bueno ya sabes que me lo complicas un poco Aitor No porque si no te voy a cortar ya sé ya sé no entonces nada simplemente a ver dar las gracias dar la oportunidad lo que pasa es que esto se queda corto esto es necesario que sea bastante más largo lo único que quiero decir es que por aquí se ha dicho que si está medio abandonado lo del decálogo el decálogo bueno en su día fue un boom y tal sabes tú que en la comisión 3 del consejo de personas mayores de Nagusia estamos trabajando con la prensa y bueno un grupo bastante fuerte para quitar los estereotipos negativos de las personas mayores yo he trabajado con José Luis he estado bastante con Secot trabajo trabajo con Arto Emana trabajo con Nagusilán he trabajado contigo espero seguir colaborando contigo en alguna vez y lo único que quiero os agradecer y que cosas de estas ya que no me dejáis decir más a ver si es posible llevar adelante y seguir colaborando con nunca serás tan joven que ya he colaborado bastantes veces he salido ahí he estado ahí en la radio varias veces y que sí que la voz de las personas mayores hay que oírla y hay que escuchar que somos realmente bibliotecas andantes y hay personas que son algo algo increíbles que se les ha quitado precisamente por la edad no es más que eso porque no me voy a enrollar pues muchas gracias Ángel te dejamos un minuto para cerrar el círculo y luego despido bueno pues mira yo ayer comentaba con un compañero que ya tenemos cierta edad yo me veréis joven algunos pero ya también no sé en qué categoría de edad situarme ya personas maduras también ofende que te digan que eres un tipo maduro no te creas tú que que las connotaciones son son todas positivas bueno ya ahora en serio yo creo que que tenemos que hacer un ejercicio nosotros los medios de visibilizar efectivamente lo de esas personas tienen bagaje tienen historia tienen conocimientos tienen experiencias son bibliotecas andantes son gente que tiene algo que decir todo el mundo tiene algo que decir un anónimo tiene algo que decir un catedrático también y a veces pueden estar a la misma altura en función del testimonio que busques yo estoy echando de menos por ejemplo ahora gente que me hable de cómo vivió otras tragedias otras otras situaciones así dramáticas y cómo salió o sea el mensaje de que se sale de estos sitios yo creo que ahí estamos haciéndolo mal nosotros y no lo está haciendo bien el colectivo a la hora de decir mira oye yo estuve en la guerra civil era jovencita pero recuerdo el bombardeo de tal o otras cosas que han podido pasar que incluida esta que la tenemos más reciente pero yo creo que ahí falta la comunión entre los medios y la gente que tiene cosas que decir yo creo que en eso ahí podríamos trabajar de la mano incluso ya en el corto plazo si hay gente comprometida a hacerlo yo vamos me pongo a ello inmediatamente me pasáis los contactos y nos ponemos a buscarle sitio a esos testimonios pues muchas gracias Ángel muchas gracias por todas las preguntas que has recibido algunos reproches también pero bueno ya sabes a lo que venías también así que claro por eso simplemente agradecer también a todas las personas que os habéis conectado hoy recordadores que mañana a la misma hora a las 12 y en este mismo espacio tendremos a Darío Urzay que nos va a hablar sobre pues que nos va a hablar un artista sobre creatividad en unos momentos en los que estamos encerrados así que mañana seguro que será un encuentro bastante atípico así que inquietante a la hora de poderlo escuchar pues muchísimas gracias a todas y a todos y como suelo decir todos los días Ángel muchísimas gracias a ti también y podéis ir gracias a todos agur gracias venga agur 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 chicos nosotros